¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bregón del City! Más cómodo, sí, mucho más cómodo del City. ¡El gol, Monza! Muchísimo talento luego en la contra. Pero Vergara suele pasarse de fuerza. Jugada preparada que me agarra extraño. Zúñiga le queda la pelota dentro del área. Termina también, pero... Yo me estoy medio congelando. Digo con esta, ¡qué clase de pase! El día de hoy en su prime. Nico. Cabezazo. Ahí, ahí está. Carlos Valdés, que es ex de la Alianza. Dame decirte. Sí, Alex. De medio derecho. Y váyase sin que lo vea. Se va a aparecer. ¡Ojo, Nehmer puede usar con gol! ¡Nehle, Nehmer! ¡Saca el tiro! ¡Saca el tiro! ¡Pégale! ¡Demoró 10 segundos! ¡Gol! De creerse en lo que estaban haciendo. De jugar sin miedo. ¡Opa! ¡Cuidado aquí con el 3-1! No, seguían. Empezaron a encontrarse más. ¡Vamos! Un partido, Daniel, como te venía comentando que fue. En el que todo esto ocurre. Bueno, entré mentalizado que todo es posible. Recibí el balón. Y se dio la oportunidad de golear. Y cayó el gol. Bueno, para el equipo la idea es poder llegar a los playoffs. Y yo confío que es posible. Y pues meta personal sería ya quedar en la titularidad del equipo. Y poder dar las oportunidades al equipo que necesita. Bueno, venimos con un ánimo alto. Con la confianza en grande gracias al profe Freddy. Y siempre mentalizados que esto es posible. Y a dar nuestro apoyo al equipo.